El Departamento de Relaciones Públicas de la Armada Nacional informa que el pasado viernes, a través del Centro de Operaciones Tácticas del Comando de la Flota, fueron detectadas varias embarcaciones, aparentemente realizando pesca ilegal en nuestras aguas. Por tal motivo, fue destacada la aeronave B200T de la Aviación Naval, que luego de hacer un vuelo de reconocimiento, detectó dos buques que se utilizan habitualmente para la pesca de Calamar, a 150 millas náuticas del sureste de Punta del Este. La aeronave continuó haciendo vuelos y registros fotográficos, detectando durante el día artes de pesca y en la noche luces utilizadas para la pesca encendida en presunta actividad delictiva. El día sábado, zarpó hacia el lugar informado el ROU23, arribando en horas del domingo. Luego de llegar al lugar, una dotación de visita e inspecciones realizó una comprobación de embarcación confirmando que efectivamente tenían elementos de pesca, pero no tenían carga en sus bodegas. Cabe agregar que en una primera instancia la embarcación se dio a la fuga tras recibir el aviso de que serían abordados para recibir una visita e inspección, comenzando una persecución que llevó toda la noche del domingo, finalizando en las horas de la mañana del lunes, cuando finalmente accedieron a ser abordados. Finalmente, la embarcación fue trasladada y entregada a las autoridades competentes en el puerto de Montevideo.